En aquel entonces, no me voy a recordar el tiempo, pero yo creo que sí, siempre ha sido algo más reñido. La selección alemana trae jugadores más veteranos todavía que nosotros y tal vez el resultado sería otro. Y que la gente pueda disfrutar esos momentos donde, pues, pinceladas de gente importante que ha hecho historia a través de su carrera como futbolistas. Y hay pasajes donde vale la pena el boleto, yo creo, por ejemplo, el gol de Negrete.